Este bloque de Economía Virtual es auspiciado por Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Así es, Petropart tiene nuevo presidente hace menos de un mes, tiene proyectos interesantes de por medio y por supuesto está el tema puntual de la deuda con PDVC. Para hablar sobre todos estos temas nos encontramos con el presidente de la Petroliera Estatal, Edi Ramón Jara Rojas. ¿Cómo te va? Buenas noches Miguel, buenas noches a la televidencia, ¿cómo están? Mucho gusto. Presidente, empecemos entonces hablando sobre el tema puntual, el tema del momento, lo que está más candente, PDVSA. Porque en estos días Petropart había enviado una nueva propuesta a la Petroliera Venezolana para el pago de la deuda, tenemos entendido que ya hubo un retorno, inclusive también una contrapropuesta. ¿Y cómo está actualmente la negociación, presidente? Bueno, te comento un poco la situación. Hemos recibido una nueva respuesta de ellos el viernes pasado. En el mismo tenor de las dos respuestas anteriores, o las dos cartas anteriores que hemos recibido. Si bien es cierto con un poquito menos de agresividad, sigue manteniendo su postura de que la alternativa de una solución de forma amistosa ha terminado, o sea, se hacía votado según ellos. Y bueno, seguramente el tenor de la nota induce a que el siguiente paso sería una suerte de pleito judicial que por supuesto nosotros entendemos que no debiera ser así, porque el marco del acuerdo de cooperación energética de Caracas firmada en el 2004, esto no permite que las discrepancias sean solucionadas de cualquier otra manera que no sea la amistosa. O sea, el espíritu de este acuerdo justamente es sentarse a dialogar y llegar a un acuerdo cordial, amistoso. Para recordar un poco la audiencia, ellos hablan de una deuda de 287 millones de dólares, Paraguay se sostienen que son 269, si mal no recuerdo, y ahora se habla de un pago, ellos están queriendo un pago del 60% en adelanto y 40% en cuántos meses otra vez exigen. Sí, la alternativa de financiamiento que ellos proponen es 60% de los 287 millones hoy y la diferencia es el 40% en 5 cuotas mensuales y consecutivas. O sea, prácticamente en 5 meses tenemos que cancelar el 100% de los 287 millones. El punto es para que la ciudadanía recuerde lo que venimos diciendo en estos últimos días. El punto es que para nosotros primero la deuda no alcanza ese monto. Tenemos que conciliar la deuda, ese monto de 287 millones de dólares incluye intereses más allá del 2%. Y esa es una tasa que está fijada en el acuerdo. No puede ser mayor. Entonces, ya de entrada tenemos unos 8 millones de dólares de discrepancia. Y luego está el tema de cómo pagar eso. Nosotros estimamos que Petropar tendrá un flujo que podrá hacer frente a un 50% eso de aquí hasta fin de año. Hoy una gran parte y de aquí a fin de año el resto. Es lo que nosotros proponemos. Sentémonos a conversar, veamos las opciones. Sabemos que PDVSA está con algunos problemas para honrar deudas, contenedores de bonos. Entonces, podríamos hacer una suerte de conciliación, de alternativas que les cierren a ellos y nos cierren a nosotros. Y bueno, la idea es esa. Pero ellos, o sea, Paraguay se mantiene en 15 años el plazo como según el Acuerdo Energético de Caracas o una quinta importante y se paga adelantado. Sí, es bueno entender porque se mezclan un poco las cosas. Nosotros mantenemos de que si nos exigen hoy la deuda en forma intempestiva, ya han pasado 8 años, no, para nosotros ese saldo que hoy existe, que nos alcanza 270 millones de dólares, forma parte del 25% del total que se compró a PDVSA. Para que la ciudadanía sepa, Paraguay le compró productos a PDVSA, dentro del marco este del acuerdo, por valor de 1.800 millones de dólares. O sea, si hacemos un 25% de eso, da más de 450 millones de dólares. Este saldo 270 está muy por debajo de eso. Creemos que financieramente están dadas todas las condiciones para seguir financiando eso. Ahora, no obstante, nosotros queremos resolver este mismo año de ser posible todo ese saldo que ustedes saben, la ciudadanía también, este gobierno heredó, otros gobiernos anteriores decidieron por algún u otro motivo no cancelarlo. ¿Esta quinta que busca Paraguay, si se da el pago anticipado, sería el 50% o se puede negociar también eso? Sí, nosotros ya hablamos de opciones financieras, porque hoy día podemos hablar de adquisición de títulos dentro de un marco de legalidad y transparencia, y obviamente aceptando el acreedor esto, opciones financieras que nos puedan permitir un descuento importante en eso. No hablemos de quinta, hablemos de opciones que hoy nos pueden hacer comprar de dudas de terceros con PDVSA y canjear por la nuestra. Entonces, ahí tener una quinta importante. ¿Qué puede ser? ¿Por qué no? 40, 50% de lo que hoy nos reclama PDVSA. El ministro Leita hablaba cuando esto estalló, presidente, que Petropar, si no consigue el pago anticipado con la quinta o con la acción financiera, estaría pagando en 15 años y para eso va a ir acumulando caja. En ese sentido, ¿cómo está la salud financiera de Petropar hoy, presidente? ¿Cómo están las arcas? Gracias por preguntar. Yo encontré, ustedes saben que yo entré hace menos de 30 días, encontré unos negocios que generan muy buen nivel de caja, son negocios saludables. Estamos teniendo unas 33 estaciones de servicio. Tenemos un nivel de venta en esas estaciones superior al mercado. Tenemos un nivel de 200, máximo, el mercado hoy está llegando a 100, 110 mil litros mes por estación, el mercado. Petropar está alcanzando el doble. Petropar supera los 200 mil litros mes por estación. O sea, estamos hablando de un negocio que está siendo sostenido por la elección de la gente, porque estamos hablando ya en las estaciones, la gente que va y carga. Hay gente que va y decide esperar un fin de semana y va hasta Villa Liza o va hasta otras estaciones que es emblema Petropar, porque entiende, y es el mensaje que estamos recibiendo, que está confirmando calidad, cantidad exacta y atención. Y por supuesto el precio, que es uno de los temas más relevantes, más importantes que tenemos. Aparte de eso, para terminar, nomás le voy a responderte. Tenemos negocios de banker, negocios de suministro de gasoil a embarcaciones. Tenemos el negocio Flota, que está dejando 2 millones de dólares al año. Estamos teniendo varias otras alternativas de aumento de esas estaciones, por ejemplo. Hoy son solo 33. De acá a fin de año estamos proyectando, prácticamente está terminando todos los aspectos relacionados a aumentar a 15 más. O sea, llegaríamos a 50. Y intenciones avanzadas de interesados de cambio de emblema, para el año que viene, otras 50 más. O sea, en poco tiempo estaríamos llegando a las cerca de 100 estaciones, estaríamos ya cercanas a los emblemas con más estaciones. Cambio de emblema, estamos hablando de estaciones de servicio que hoy tienen, por ejemplo, una marca extranjera y estaría migrando a Petropar. Extranjera o paraguaya, del sector privado. No puedo decir nombres, pero se acercaron operadores que dicen, bueno, yo estoy viendo proyectos que si cambio el emblema Petropar, duplicaría mis ventas. Esa misma percepción que están teniendo ellos es lo que nosotros estamos viendo en los resultados. Y eso es lo que está generando la caja que hoy tenemos. ¿Cómo está el market share, en el sentido de las naftas, el porcentaje? El porcentaje de naftas es bajo. Nosotros tenemos cerca de un 10% nada más. Y en gasoil tenemos cercano al 40%. O sea, en promedio lo que son combustibles vendidos en estaciones de servicio, tenemos cerca de unos 30% en promedio. Si sumas en naftas y gasoil, tenemos un 30% de market share completo. Eso es en cuanto a venta total. Ahora, si solamente miramos la venta en nuestra estación como Petropar distribuidora, eso baja un 3%. Pero se ve en el comparativo con años anteriores, se ve un incremento en el market share. Totalmente, totalmente. Se ve un incremento. Lo que te decía, primero, este gobierno ha aumentado casi, o sea, ha superado el 100% de las estaciones que hemos recibido. Cuando llegó el gobierno creo que teníamos 14 estaciones, hoy tenemos 33 operando. 15 más a cada fin de año. Y te digo, esos 200 mil litros por mes por estación es un indicador de eficiencia muy importante que obviamente te está dando el reflejo de lo que el público está decidiendo. Ahora, presidente, los demás proyectos de Petropar, estamos hablando del convenio que se estaría habiendo con los bolivianos para el gas. También el proyecto de las compras de la nafta, perdón, del gasoil para este año que ya se mantendrían de mismo costo. ¿Podemos hablar un poco primero del gas? ¿Cómo está eso? Perfecto. Lo del gas, ya he dicho en varias oportunidades, al Petropar le interesa estar en ese negocio, Petropar no está en ese negocio. Petropar estuvo en el pasado, dejó de vender hace más de 10 años. Petropar entiende que al público, al ciudadano o a la ciudadana que nos está viendo le va a interesar porque podríamos bajar sustancialmente el precio de la garrafa. Lo que sí nos estamos replanteando, eso es para que la gente sepa, nos estamos replanteando el modelo de negocio que se previó originalmente. Ya no estamos viendo el escenario, la premisa de comprar garrafas propias e inversiones relacionadas a eso. Ahora, tenemos cuatro garrafas de 8 mil metros cúbicos, o sea, eso es una capacidad ociosa que como administrador tenemos la obligación de utilizar y bueno, si a esto se suma la posibilidad del acuerdo con Bolivia o independientemente del acuerdo, si está tardando eso, hacer una licitación que es lo que estamos pretendiendo en 30, 45 días más, tener ya un precio donde, por ejemplo, YPFB, que es el gran proveedor del mercado paraguayo actualmente, se presente, ya nos manifestó su interés de presentarse en una licitación que transparentará obviamente la inserción de Petropar en el market share del GLP. Este proyecto está ahora mismo en el Congreso, ¿no? El convenio, sí, el convenio se está tratando, está siendo obviamente analizado en cuanto a si homologan o no este acuerdo firmado entre los pueblos. Hay que recordar a la gente que este es un acuerdo para los pueblos, o sea, el pueblo boliviano a través de su petrolera YPFB está interesado en colocar excedentes que tiene. A nosotros lo que nos interesa, tener un producto barato, de calidad, para que el público se vea beneficiado. ¿Cuánto más bajaría aproximadamente el precio de la garrafa del gas en comparación con lo que se encuentra hoy en el mercado? Si es que Petropar empieza a comercializar este producto. Y mínimo un 10 o un 15%, mínimo, estimamos. Y entendemos nosotros, así como ocurrió en otros productos, que si Petropar logra esto, el mercado también va a necesitar adecuarse a esos precios. O sea, finalmente, el gran beneficiado es el compatriota. Petropar, al proveerse el gas de Bolivia, también estaría en condiciones de suministrar a las fraccionadoras locales. Y en ese caso te pregunto, Presidenta, ¿ya se habló con estas fraccionadoras? Porque al principio, obviamente, al tener un competidor fuerte como sería Petropar, va a molestar a más de una empresa. Entonces, estaría habiendo la posibilidad también de hablar, de calmar los ánimos. Tal cual, tal cual. Para que la gente entienda, el mercado de GLP hoy existe en unas 20, unos 20 emblemas que venden gas licuado, petróleo, ya sean garrafas o en estaciones de servicio. A través de autogás o recarga de garrafas en estaciones. Pero solo son 6 las que importan. O sea, quiere decir que 14 están comprando la otra 6. Petropar no pretende ser, de entrada, un gran jugador, tanto en importación como en venta. Pero sí, obviamente, con un nivel interesante de share, de market share, de participación de mercado de 15, 20%, puede hacer lo que estaba diciendo. Bajar esos niveles de precio final, para que vos, por ejemplo, Miguel, puedas ir a pedir una garrafa de Petropar y dije, ah, pero pucha, bajó 15%. Y después dije, ah, no, ahora voy a comprar otro emblema. Ah, también bajó. ¿Por qué? Porque necesitan competir con Petropar. Esa es la idea. Ahora, Presidente, también, tocando un poco el tema de los combustibles, se habló la semana pasada que se va a mantener el precio del gasoil por todo este año. Sí, sí. La semana pasada estuvimos dando una buena noticia en conferencia de prensa. Tenemos adjudicado un premio. ¿Qué es el premio? El premio son los costos logísticos más el margen de los proveedores que se le suman al precio internacional. Ese premio, que es por el cual compiten los proveedores a Petropar, ese premio bajó más del 65%. Llegó a un nivel que no tenía desde el 2003. Bajó de un 37 dólares por metro cúbico a unos 12. Esos 25 dólares por metro cúbico, multiplicados por los 300 mil metros que se van a adquirir serían un ahorro de 7 millones y medio de dólares para Petropar y, por lo tanto, para la ciudadanía. ¿En cuánto actualmente el gasoil tipo común o tipo 3, si bien ya no se le dice tipo 3, porque creo que ya se habla de un gasoil mejor al que se tenía hace 10 años, por ejemplo, ¿cuánto se va a mantener entonces el precio en guaraníes? Bueno, primero una aclaración. El gasoil tipo 3 hoy está en 4.290. Ese precio ya hace un buen tiempo, pero si ustedes pueden ver, en los últimos tres meses el precio del crudo subió más del 100%, subió de 27 superando la barrera de los 50 dólares. En ese escenario, manteniéndose ese escenario, nosotros podíamos haber analizado una eventual suba, pero gracias a esto que se consiguió, que obviamente es el interés del proveedor, porque varios proveedores se presentaban, unos 7 proveedores a nivel regional, se presentaban a competir por este premio, hubo una subasta a la baja y se logró esto. Entonces, eso es lo que compensa la eventual suba que pudo haber habido, eso es lo que decimos, entendemos que ya no va a ser necesario acá hasta fin de año. Manteniéndose los niveles que hoy están, cercano a los 50 dólares barrios. Entonces, hasta diciembre hay stock para vender a 4.290 barrios el gasoil común. Y ya que estamos, Miguel, quería comentar, tenemos el diésel, el diésel tipo 3, es un diésel de hasta 50 partes por millón de azufre. Es un diésel de altísima calidad. Ese mismo diésel, si hacemos ese 4.090 al tipo de cambio hoy, nos da 0.76 dólares, o sea, 76 centavos por litro. Comparemos ese mismo litro, el resto de los países regionales, Argentina, Uruguay, Brasil, eso va, la misma calidad de 50 ppm, va ya 1.16 dólares. O sea, en este momento el precio que nosotros le estamos dando a la ciudadanía por un excelente producto, es más del 50% por debajo del resto de los países cercanos. Para ir finalizando, presidente, otros proyectos de Petropar para este año en cuanto también no solamente a los servicios, sino también a, por ejemplo, los ahorros que van a hacer dentro de la empresa para también ir ahorrando, tener más cajas para el futuro, me imagino. ¿Cómo está eso, presidente? ¿Qué es la prioridad que se tiene hoy en día? ¿O cuál es la prioridad? En este momento tenemos dos prioridades, lo comentamos al presidente en la última reunión que tuve la semana pasada. Primero, ingresar al mercado de GLP, ingresar al mercado de GLP, sin tener en cuenta garrafas propias, pero ingresar al mercado de GLP porque la ciudadanía se merece ese menor precio que podemos conseguir. Tenemos la intención de llegar a unas 50 estaciones a fin de año y duplicar eso el año que viene, como mínimo. En este momento, como te dije, el nivel de rentabilidad que está generando nuestra red es muy importante. La gente se está volcando a querer cambiar al emblema Petropar. Hay una situación increíble en cuanto a eso. Y luego también queremos aumentar lo que es ventas de productos bánker y ventas de productos flotas. Hoy el sector privado, algunas empresas de renombre, que enseguida vamos a hablar después de eso, ya están interesados en tener la tarjeta Petropar Flot. ¿Que tendría beneficios también para las empresas? Obviamente. ¿Estamos hablando de descuentos, precios preferenciales? Estamos hablando de, primero que nada, de un servicio interesante para el consumidor de tarjeta flota. Puede llegar a tener algún beneficio en cuanto a precio. Obviamente tiene todo un informe de trazabilidad de lo que está cargando esa flota, por ejemplo, de una empresa del agro, por ejemplo. Eso es muy importante porque recordemos que también esa tarjeta flota está ligada a otro proyecto que se refiere a los famosos anillos en los tanques del sistema RFID, que puede permitir, por ejemplo, identificar solamente el tanque de ese auto, de esa empresa puede cargar en las estaciones con la tarjeta. Presidente Díjara Rojas, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Miguel. A las órdenes. Vamos, esas noticias las pueden encontrar en www.economiavirtual.com.py. Ahora vamos a la pausa y después venimos con más informaciones. Este bloque de Economía Virtual fue auspiciado por Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria.